El momento llegó, Dana Paola ha estrenado su nuevo disco, la intérprete de cero gravedad tituló a su nuevo disco simplemente Dana Paola. El álbum ocupa ya los primeros lugares de venta en una conocida tienda digital. Dana Paola fue contundente, por el momento no regresará a las telenovelas y por ello no participará en La Mujer del Vendaval, el nuevo melodrama de la productora Mapa. La Mujer del Vendaval La Mujer del Vendaval La Mujer del Vendaval Y pues esperemos que llegue mucho más.